Aquí empieza Super Mario Odyssey Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez estamos con una nueva serie Y es Super Mario Odyssey Madre mía, tenía yo unas ganas de jugar a este juego Que vamos, me ha salido esta pantalla Sin música ni nada, pero bueno ¿Jugar con el modo ayuda? Comenzar Pues vamos a darle a comenzar Y a ver, ¿qué es esto? Que no me pone música ni nada Será que empieza ya directamente el juego En el cielo sobre el castillo de Peach Madre mía Ya está aquí Bowser Madre mía Qué bien se ve, qué bien se ve Madre mía, ya está aquí Bowser Nada, no nos han dejado ni un rato tranquilitos Ahí se ha ido la bola de fuego Ha desaparecido Qué chulo el castillo, madre mía Encima, Bowser vestido de boda Mario Y Peach Se acabó la partida Para ti Uy Eh, la gorra Y la gorra de Bowser, pues vuelve Ah no, claro, vuelve A por Mario No No Ahí se ha quedado la gorra Madre mía Bueno pues Aquí se ha separado Mario de la princesa Peach Peach y yo nos largamos No queremos más problemas Procura contener los celos Mario No he podido leerlo de antes en verdad Pero bueno Hasta nunca Y eh Bueno la gorra aún sigue viva Bueno viva La verdad es que se me ve un poco raro Para ser una gorra No está viva, no La ha roto Las aspas Oh Ahí está nuestro amigo fantasma Bueno, nuestro gorro fantasma Vale, ya está aquí guardando Y Mario está ahí Sí Y con el sombrero fantasma Ese que nos hemos encontrado Mira al alrededor Uh Vale, esto es Con el Joy-Con De saltar Saltar De saltar O saltar De saltar cinemática Aquí nos está tocando el gorro Ah, vale De saltar De De Hacer un salto Vamos Eh L correr De saltar Ah, bueno L andar De saltar Y con L también se salta Pero aparece que salta más alto Vale, tenemos que seguirle creo Entonces solo hay una velocidad en este juego al parecer Eh, tú Ven aquí ¿Quién eres tú? No puedo salir contigo No Esa es uno de ellos, ¿no? Eh, ven aquí Se está escondiendo en nosotros Pero si nos has quitado la borra Bueno, más o menos Perdón por haberme ido volando La verdad es que me asusto fácilmente He visto todo lo que pasó en la aeronave Y te encuentras bien Menuda caída Yo creo que os hará un poquito tonto Ha se tirado en el reino sombrero Uh Ese monstruo Bowser Atacarnos Es como el Mario Galaxy Que decía Ese y funía en el multicono de Bowser O cosas así Madre mía Y por si fuera poco También se ha llevado a mi hermana pequeña Oh no Y se ha puesto a pitch ¿Será mala esa corona? Iba a subirme inmediato a una nave Y darle a su merecido al monstruo Bowser Pero no he dejado ninguna No he dejado en cond... Madre mía No he dejado ninguna en condiciones de volar ¿En una qué? Madre mía No lo he leído bien Es que estoy nervioso aquí Bueno Ahora que lo pienso En el reino vecino hay una nave antigua Que igual puedo usar Pero... Para llegar allí Tengo que alcanzar la cima de esa torre Y ahí siguen los abusones Que iban con el monstruo Bowser La torre sombrero Se me ocurre algo ¿Unimos fuerzas? Después de todo Tenemos básicamente el mismo objetivo Rescatemos juntos a las chicas No tengo gorra A ver... ¿Nuestro estilo? ¿Qué tal así? Oh... Una gorra de Mario Con Capi Y... ¡Wua! ¡Tachón! Vale, yo creo que aquí empieza Uh... Capi te acompaña a partir de ahora Mejor Vale, se lanza con la I Con la B igual Con el A igual Y con la X también parece Oh, esto es de Mario 3D World Y si quiero que lance Eso que... Hacía como... No sé Bueno, ya iremos aprendiendo Eso es que la... El... El sombrero hacía como... Cosas Vale, habrá que hacerse con ellos Ah, vale Arranca esto Perfecto Eh... Salta aquí Mario Oh no Han destruido nuestra flota Y otro arreglo Nancy salta... Eh... ¿Que te lance ese poste? ¿Este? Oh Vale, ya nada más Pues me... Me cuesta un poco Estoy como... Quemado Madre mía Oh no Aquí monedas Y también están los browsers Los postes de Bowser Aquí algo más No Pero sí que los quiero quitar Porque la boda esa no se va a celebrar nunca Pero rompete Y si mantengo Nada Y con X tampoco Con la A Eh, que quiero leer Consejo de viaje Lanzar y mantener Anda mía Puedo mover la cámara un poco Seguro que te gustaría poder romper de una vez Una torre de cajas O golpear un bloque Interrante muchas veces seguidas Pues solo tienes que mantener pulsado Y para lanzar el sombrero Y que se quede dando vueltas Es como magia Ah, pues mira Si que había algo Vale, ahí se queda Venga, adiós No, no lo puedo ir sin él Vale, pues así es Oh, encima puedo saltar Así Vale A ver No Vale, hay que saltar Rompete, rompete No Como que le da la vuelta ¿Y esto qué? Acércame a eso O que eso se acerque Ah, no Pues mira Me sale aquí un puente Vale, así está Hacemos saltos especiales Como el Mario 3 de World Este me encantaba No Este Bueno, algo así Oh, que ya me quitan vida Madre mía Eh Soy como de gordo Eran más pequeñines Que no quiero nada de esto Fuera Eh ¿Y estos? Era aquí ¿A dónde tenía que llegar? No sé Quiero explorar un poco más la zona No sé si era eso No, parece que esto es más Torre sombrero Oh Eh Lo he hecho mal Madre mía Pero aquí bien se ve Como estoy disfrutando Eh, que aquí me dejaba algo No Pero tíralo bien Nada Soy un poco Un normal Eh, que hay algo ¿Cómo subo ahí? ¿Hay algo aquí? No sé cómo se sube La verdad A lo mejor se sube por el otro lado El agua fría No No me quita vida Qué bien se ve este juego Madre mía Oh, ranas ¿Me puedo convertir en vosotros? Sí Madre mía Que lo primero en lo que me haya transformado En este juego Ya ha sido una rana Madre mía Mario Yo creo que Mario no quiere transformarse en una rana Pues ahí va Es Mario Oh, es primera persona Ahora ¿Cómo va la cosa? Soy un sapo Has capturado una rana Qué bien Y más E Vale Con B salto Oh Pero salto un montón Vale El agua no hace nada Pues yo creo que es así como se sube ahí Vamos Corre rana Oh Vale Es que ya sabía yo que tenía que haber cosas Madre mía Pero salta es muy raro Ah, vale, vale Que hay dos bloques Nada Pero es que ni en dos bloques Vale Así Y así Este es otra cosa No puedo hacer salto Bomba Y si quieres hacerme esta rana Como me deshago de ella No lo sé Vale El mapa lo puedo ver con el menos Y te pone ahí como consejos Chulo Como si fuera un mapa Claro Un plano Mejor dicho De turismo Bien Sube aquí también Y Ah, claro A estos no les puedo lanzar nada Por ahora Y Vale Aquí hay cosas escondidas Esto a lo mejor Es como el Mario 3D World Que si haces un salto bomba Aparecen No lo sé Pero como me deshago de la esta Agitando Pero que ¿Qué has hecho? A ver Es que se me ha saltado No, pero hace Hace como Un super salto Madre mía Agitando el mando Hace como un super salto Super alto Vamos Yo quiero Ese salto para siempre Quiero Darle a ese Oh, vida Genial Porque Me había perdido una Fácilmente Bueno, fácilmente Tontamente No me apetece bajar En verdad Y esto ¿Qué es? Si me quemo Me deshago Es que no quiero ¿Cómo me deshago de esto? Pulsa Zeta Elevar Ah, estaba pulsándolo No me dejaban Vale, vale, vale Quiero romper esto Rómpelo No, no No, aquí se puede decir Mi rana ¿Y qué hay aquí? Un corazón reina Ah, vida extra Perfecto Y aquí se puede hacer algo No, verdad No tiene pinta Bueno, una moneda Y ya está A lo mejor podía subir por ahí No, no tiene pinta Pues vamos por aquí Hombre Abre la puerta Salgo por donde antes ¿Dónde he salido? Madre mía Torre sombrero Vale Te puedo capturar a ti ¿Quieres esconderte con nosotros? Taremos un hueco Inteneríamos intentar escapar ¿Escapar de qué? Ah, claro, ¿por qué? Estoy ya arriba Tendría que haber investigado un poco más Ay, me quedé atrasado Vale, tenemos una brújula Por si nos perdemos Vale Por ahí podemos subir Ah, vale Por aquí también Ten mucho cuidado ¿Por qué? ¿Esas evoluciones que ofrecen a monstruos Se siguen en la torre? Pues no por mucho tiempo Porque yo voy a matarlos Hombre, no me voy a andar aquí con tonterías Hombre, si me dan monedas Pues las voy a... Ya cien monedas Me han aplaudido A ver Estos Los hermanos conejo Hermanos conejo Es que Bowser tenía razón Aquí está el tipo del mostacho Y va siendo hora de presentarnos Somos los encargados de coordinar La voz de la parejita feliz Yo creo que Pitch no está muy feliz Si la corona esa no la ha hecho cosas raras Yo creo que no está bien Somos los Brudals Brudals Vale, pero no sé cómo se llama cada uno Nosotros ya nos íbamos Porque tenemos el tesoro Pero ahora que estás aquí Tendremos que hacer algo para detenerte Forma parte de nuestro contrato Pues mira Vas a ser tú el primero en morir Pues mira, que tiene tres gorros Quiero huir Nada, no te dejamos de huir Esa sigue fácil No me digas eso Espérate Vale, eso es por si pierdo vida Pero no la voy a perder A ver Estoy haciendo un poco tonto No, porque esto es bastante fácil Esto voy a ir más rápido No ¿Tengo que pararlos o algo? No lo sé Igual tendría que haberlos parado Tiene pinta, eh Vale, salto Y ya está Vale, no tenía que pararlos Como que ya al menos tres veces ¿No? Nada, primer jefe Entre comillas Bastante vacío Aquí me tengo que convertir con esto ¿No? Sí Vale, no puedo volver para atrás Y ahora Haciendo un... Vamos No lo he leído Aquí empieza Super Mario Odyssey Aquí empieza nuestra aventura Ay, qué ganas Oh Reino de las cataratas Ahí vamos con Mario eléctrico Yo creo que está sufriendo un poco ¿No? Madre mía Me encanta Guau Y ahí está Aquí es... ¿Dónde el dinosaurio esto? Nuestra primera Energiluna Uh, parece que ahí está Menudo viaje Menos mal que ya hemos llegado Reino de las cataratas Después de capturar ese cable Me siento rebosante de energía Bueno, sigamos Sé que en este reino Se encuentra el medio de transporte Que necesitamos Vamos a buscarlo Vale, vamos a por el gorro ese ¿No? O algo ha dicho ¿A quién me puedo subir? Hola Mario No hay cosas raras Sí, sí que me puedo subir A ver Que quiero verte la cara Ahí Perfecto ¿O subo por aquí? Justo por ahí no podía Saltar al frente ¡Wiii! Vale, salvámonos Base de la catarata ¿Y tú qué eres? Oh, es como una nube Que me dejen el S de la nube De Mario Galaxy Vamos a leer la cosa esta A ver si me dice algo Consejo de viaje El lanzamiento retornante Tras lanzar tu sombrero Agita a Joy-Con Para hacer un lanzamiento retornante El sombrero volará Al objetivo más cercano No importa si tu puntería No es igual de buena Todo el rato ¿Cómo? A ver Para que vuelva rápido ¿O cómo? Nada, no lo entiendo muy bien Pero para algo servirá Digo yo, vamos Aquí hay algo No, una piedra Oh Un nuevo lanzamiento A ver si también se rompe, hombre Ahora, venga A tomar por saco Pero aquí no me esconderán nada ¿No? Hombre, p... Oh, 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 oh Monedas Oh, 50 ¿Hay? Vale, ahí están Para poder subir Eh, espera Oh, oh, oh Vale L para tirar L para tirar de cadena Y suelta la palanca Para que siga Salga despedido Así, yo creo que sí, ¿no? ¡Toma! Nuestra primera Virgen una Vale De todas maneras Cuidado que me mata De todas maneras Yo quiero conseguir A mí cosas Por aquí Por aquí no puedo hacer nada Hmm ¡Hala! ¿Qué hace? ¡Oh, qué chulo! ¡Ah! Cuando va corriendo Y agito O depende Ah, depende De cómo agite el mando Lanza la gorra De una manera o de otra Vale Eh, tranquilito, eh Son cadenas Madre mía Cómo me gusta Eh Tranquilo No había hecho nada Vale De todas maneras Por aquí no tiene pinta Que haya nada Oh, un corazón Que me viene como vidas Yo creo que si me tiro Ahí me muero Uy, es que no te tires Hombre, me puedo tirar aquí No, no me muero Ven a nadar Ven a nadar Mentira Como nado No puedo nadar Oye, que mejor, eh ZL Para eso Vale Aquí tenemos Tenemos más monedas Hombre, yo creo que el nivel Por arriba sigue Vale, es que Hay que apuntar Para abajo Hmm No lo entiendo yo muy bien Creo que me tengo que zambullir Con ZRL Pero como no me dice nada Bueno, pues aquí está nuestra primera Energiluna Que yo creo que es como Una superestrella Para acabar el nivel Madre mía Qué buen juego este Buah Tengo que jugarlo Pero vamos Esto hay que tirarlo Para poder continuar Bueno, se cae solo Mágicamente se cae solo Pues oye, mejor Multiluna sobre la catarata Y aquí sigue el nivel Al parecer Y tenemos ahí A un 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 buzel Yo no puedo Como se llamaba Bien hecho Has conseguido una luna Para diferenciarlas del satélite Solemos llamarlas Energilunas Básicamente Son por energía Condensada Y pueden activar Naves y un montón de cosas Las conocidas Vale, pues vamos a acabar el nivel No Hombre, yo creo que Ah Está como Cayéndome agua De rebote Y se moja la pantalla Esto Mola Bueno Estresa un poco En verdad Eh ¿Qué pasa? Ahí está Eso es lo que buscamos Uy, el gorro Vaya Me lo imaginaba En mejor estado Ah no Solo es un modelo antiguo Estoy seguro de que volará Sin problemas Vamos a ver si arranca Lántame al globo Vale Pero No hay nada por aquí Seguro que no hay nada por aquí Seguro que hay monedas De esas Que se esconden Bueno Da igual Ya Las encontraré yo por mi cuenta De todos modos Podemos seguir Oh Ahí he visto una moneda Oh Parece que van de tres en tres De todos modos Podemos seguir Y seguir Y seguir No sé si seguir Otro corazón Vale Dale a ese Es que se puede seguir Por mucho más Voy a lanzarle al globo Porque claro Es lo que me dice el juego Entonces igual Nos deja seguir El juego Digo yo Mira Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Se ha rellenado Como el primero ¿Qué le pasa? No arranca Después de tanto tiempo Una No es suficiente Me pregunto si hablabas más Por aquí cerca De Lo que yo decía Que tenemos que seguir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son como un montón de monedas Para nosotros No sé cuántas eran Pero serán Unas diez Vale Hay un montón de chunks Es como un chunk Gigante Vale Las monedas estas Yo sé Serán muy difíciles De conseguir El dinosaurio Yo quiero el dinosaurio Pero primero Quiero capturar Al grande No, no, no Nada Creo que a este No lo puedo capturar Ah, pues sí Vale Pues esto es para romper esto Madre mía De hecho Me quiero cargar aún más Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Efecto rebote Me encanta Vale No, efecto Eh ¿Qué va por mí? Vale Esto Es Para el lado Ahí está Madre mía Si me tengo que aprender Todos los controles A ver ¿Qué me dices? Consejo Que gire el mando Para un lado ¿No? Mmm De un lado Vale, sí Lo que yo había descubierto Ya por mi cuenta Oh, mira ¿Qué podemos guardar? Puente de piedra Así perfecto Buah Esto me viene perfectísimo Se lagó Se lagó un poco No me digas eso No ¿Pero qué haces? Mira, yo creo que así mejor No Ya me he cansado Hombre, ya Todos muertos Que siguen apareciendo Vale De hecho Yo quiero conseguir El dinosaurio Pero, hombre Si por aquí hay monedas ¿Tú qué? ¿Tú qué? Uf Eh, que hay algo Y encima es como En 2D De las pantallas 2D Yo quiero hacer esto Vale, Mario No te quedes congelado Hombre Adiós Va, venga Uy, ahora somos Mario 2D Te has vuelto plano Y un poco cuadradote Y yo también A ver Y más él de correr De saltar No puedo lanzar a Capi No, no puedo lanzar a Capi Vale Eh, hay unas monedas Que no se me olvide Vale Vamos a coger las monedas Las monedas púrpuras Digo Madre Madre No, tú no Bueno, al menos Un mago pequeño Uf, ya me he quedado sin ese Y por ahí parece que puedo Salir A ver esto Bueno, de todas maneras Voy a llegar aquí arriba Porque parece que hay algo Ta-ta Pero A ver Aquí No No Me tengo que convertir en eso Y como llegó ahí arriba Por ahí Por ahí Madre mía Es que esto No te mueras Ayuda De todos modos De todos modos Yo quiero Ser un dinosaurio Ah, tú lo que sabías Es que había algo ahí A mí no me mientes Capi No Pero ha capturado uno al menos Ahí está Cállate Que listo es Dios mío Vale Y aquí No hay nada ¿Para qué subir aquí entonces? Ahí Está la cosa esa Pero yo quiero ser el dinosaurio Uy No te caigas No te caigas No te caigas Uff Bueno Me he muerto Te he sentido mucho Dime que puedo coger El dinosaurio Ojo, yo creo que sí Quiero ser el dinosaurio Toma ya Dios mío Y Madre mía Adiós No me dejas avanzar por aquí Bueno Es que es muy grande A ver Que tiene bigote Me encanta Vaya Vale De todas maneras Con el dinosaurio Por aquí no podíamos subir Porque nos teníamos que convertir En dos de Así que Lo que voy a hacer Es capturar uno de estos Si me dejas Bueno De hecho Voy a cogerme la vida Esta que hay aquí Y luego voy a capturar Un chon Porque El dinosaurio No puede subir Porque Teníamos la La cosa 2D esa Para mí Y Ahí te va Pesado Ala Doble No, 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 no Mira Aquí tenemos Teníamos un corazón Ese tiene un chon Dorado Bueno, ese Parece esa Mejor dicho Vamos a ver Chon dorado Te voy a A ¿Cómo ¿Cómo puedo decir Poseer por Mario? ¿Mariar? ¿Cómo? ¿Qué es esto de preparar? ¿Pero qué? No Puede ser No pienso dar Ninguna de mis queridas En el giro Vale, vas a dar Las 3 que tienes Así que Ya estás soltando O a lo mejor La de que había Seis niveles Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, ya le he quitado El gorro Y ahora A lo mejor Ya lo puedo capturar Yo Ahí está Ven aquí Ahora Jejeje Magnífico Voy a hacer Lo de la luna No 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 Cuidado que Me va a quitar al final La cosa Asqueroso Dale No No me pegues Soy un perrito bueno No me pegues Así se hace Es que claro Está ahí en medio Cuidado que me va a quedar Con una herida La tonto No Eh, que me he quedado Que me he quedado Con una herida De verdad Ya parece que es Cosmático Bien Vale, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos No 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 Toma Se ha quedado sin dientes Le dan las tres energías Son cuatro Que no sé contar, eh Son tres O a lo mejor se convierte en una A ver En cuantas son Pues como un lladero Mejor dicho A ver como lo llaman En el juego Han escogido Una multiluna Ah, vale La multiluna es eso Vale, pues Ya tenemos aquí La multiluna Y ahora nos la llevamos A la nave O como va la cosa Sí Lo logramos Tenemos una multiluna Esta equivale a tres energilunas Seguro que con ella Arranca la nave Vamos a ver Si conseguimos que funcione Jell Lánzame al globo Toma Ahí te va Tres energilunas Más Uno Dos Y tres Bueno, no sé Le falta uno Creo que todavía podemos encontrar Más lunas Vamos a buscarlas Vale, pues tenemos que encontrar Una luna más Hmm Eh, otra vez las monedas Pues a ver si está por aquí Oh Aquí hay algo Vale, aquí podemos guardar Y de hecho aquí hay una luna Vale Pues Guardamos O como va la cosa Tampoco Tenemos aquí la luna Eh, que aquí hay algo No, no hay nada Vale, pues aquí hay una luna Sí Mmm Con esto basta O esto no es una energiluna Pues no lo sé Voy a verlo Eh Sí Sí que va Sí que vale 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 Es que a veces la llaman lunas Y a veces energilunas A mí ya me están liando Eh Vale La nave Odyssey ha arrancado Por fin Ahí está el mundo Ahí es donde estamos nosotros Están en América Bueno, ¿es América? No lo sé Yo creo que es un mundo intentado Ya podemos ir al reino de las arenas Vamos a salvar a las chicas ¿Te importaría ser el capitán? Tan solo tienes que seleccionar nuestro destino El reino de las arenas y pulsará Vale, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí Bueno, aquí un montón grabado Pero se me ha hecho cortísimo Si queréis más vídeos de Super Mario Odyssey Podéis dejar un gran like A mí me encanta el juego Y seguramente, vamos, segurísimo al 100% Voy a seguir subiéndolo Pero me gustaría que apoyáis la serie con un gran like Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Dadle like, comentad y suscribiros para más vídeos Y no perderte ninguno de ellos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!